Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En el día de hoy, chicas, quiero enseñarles, miren, voy a transplantar, o sea, a echarle tiernita, se lo voy a enseñar ahora, voy a cambiar la cámara, para enseñarles, esta es mi flor del desierto, ya me ha dado flores, pero yo la siento muy débil, y creo que es porque yo, cuando le traje, no le cambié el sustrato, sino que simplemente le agregue cáscaras de huevo ahí, y pues siento como, la siento como, no sé, no me gusta, incluso, ya yo le he cortado ramitas, y la he transplantado en otro lado, pero no he cambiado su tierra, y la otra, que se la voy a enseñar por ahí, la veo como que va con más vida, entonces yo voy a buscar tierra de mi patio, que está abonada, que tiene muchas hojas ahí podridas, y eso ustedes lo han visto, y voy a estar cambiando, cambiando el sustrato, y pues quería mostrarles esto para que ustedes vean, si avanza o no, bueno chicas, miren, la coloquen en una bandeja, ahí si se fijan, miren, lo que les decía, yo creo que por eso es que van a avanzar, miren, afuera estaba su raíz así, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a cambiarlo, y voy a ligar ese mismo sustrato, pero voy a agregar, voy a agregar tierra, ustedes lo van a ver, miren como está, está como fuera de su, de su, no sé, le faltaba tierrita, entonces yo voy a ponerle tierra de mi patio, y no le voy a quitar el sustrato, así, todo, pero si le voy, lo voy a arreglar para que me avance, porque la siento muy, como así, como que, las flores no le duran mucho, y eso, entonces, voy a buscar la tierra, y regreso, chicas, aquí tengo la tierra, miren, esa tierra, es donde yo tiro las hojas, y todo eso, entonces, miren, aquí encuere, mi, 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 mi flor del desierto, mi rosa, mi, no sé, mi bulbo, y pues aquí lo tengo, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a sembrar aquí, y pues voy a terminar rellenando como, con esto, también le voy a poner al final, pero se lo voy a poner arriba, como para que tenga más nutrientes, entonces voy a hacer un mollito aquí, la planta y regreso, miren chicas, aquí sigo, me voy a ayudar con un cuchillo, porque las herramientas yo no las tengo, a mí me gusta como mucho ponerle las manos, y eso, y, pues, voy a entrar mi, mi, voy a entrar, la, aquí, quiero que me quede lo más, apretadita posible, creo que voy a buscar más tierra, porque yo quiero que esta tierra sea la que me cubra todo, miren, por ahí venía una, una hojita, entonces yo creo que esto sea lo que me cubra todo, y eso, yo se lo voy a poner, pero se lo voy a poner, se lo voy a poner, se lo voy a poner al final, entonces voy a buscar más tierra, porque miren como queda, entonces yo quiero más tierra, está tapado, y pues, voy a echar la cascarita de huevos, ahí, y voy a buscar más tierra, bien chicas, ahora sí, ahora sí, yo espero ver el resultado de mi planta, ustedes ven como está, yo quiero una planta que tenga, eh, como esto, como más gordito, entonces parece que le faltaban nutrientes, si ustedes tienen algunos consejos también, para, para esta planta, me lo dejan ahí en los comentarios, para aplicarle, y, entonces, esto es sustrato que tenía, yo lo voy a agregar arriba, como parte como de decoración, porque tiene como, son como pajas de coco, y como está mezclado con el huevo, y unas bolitas que le ponen allá, pues yo se lo voy a poner ahí, y vamos a ver, qué pasa, con esta planta, luego, de esto, entonces así me ha quedado, mi planta, con tierra bien abonada, con muchos nutrientes, y, pues arriba le pongo sus sustratos, que vino, eh, se lo pongo como un modo decoración ahí, con el huevito, y vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede, miren así como está, y, pues allí, a ponerle en el sol, a ver, chica, entonces aquí miren, ya luego de un tempecito, les voy a poner, otro video, para ver el avance, miren bien como está, entonces, nada, espero que les haya gustado el video, que me dejen sus consejos, para esta planta, y, hasta aquí el video de hoy, y, 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 y,